¡Feliz Navidad para toda mi gente! ¡Uyuyuy! Si no hay cama en tu casa, en mi casa cabemos todo Si no hay cama en tu casa, en mi casa cabemos todo Aunque se duerme en el piso, cabemos todo Aunque se duerme en el piso, cabemos todo Cabemos todo, cabemos todo Atravesado en la cama, cabemos todo Cabemos todo, cabemos todo Uno encima de otro, cabemos todo A las 12 de la noche, almaremos el rumbón A las 12 de la noche, almaremos el rumbón Llame a todos los vecinos, porque aquí cabemos todo Llame a todos los vecinos, cabemos todo Cabemos todo, cabemos todo Atravesado en la cama, cabemos todo Cabemos todo, cabemos todo Uno encima de otro, cabemos todo Que bueno estar vivo sin hacerle daño a nadie Estamos en navidad, aquí hay uva, telera, poquito, pero vengan